Sí, exactamente. Esto va a ocurrir este domingo, 9 de abril, frente a la municipalidad. ¿Qué horario? A las 16 horas. Y bueno, los esperamos a todos porque como es de costumbre, no van a haber modelos profesionales, sino que van a haber a la Peña, estampas nativas e integrarte, desfilando, porque es justamente eso, un desfile por la integración. Bien, bueno, y la idea es mostrar qué tipo de prendas, cuál es el objetivo de este tipo de prendas. Bueno, mirá, prendas hay de todo tipo, hay sport, hay gala, trajes para los hombres, hay ropa deportiva, anteojos, accesorios, así que bueno, va a ser una pasada con muchas cosas. Bien, bueno, una linda propuesta realmente para toda la familia, seguramente también hay gente que está colaborando y que quiere participar. Bueno, agradecer al intendente municipal que antes de ser intendente nos dijo que él quería que la integración saliera a la calle, que estuviera en la puerta de la municipalidad y este año, gracias a Dios, se va a poder dar. A la Secretaría de Desarrollo Social, que nos apoya, a la Dirección de Cultura y a los papás de la Peña, especialmente a los que conforman la Comisión de Padres, que nos están dando un gran apoyo en esta organización que es bastante difícil, porque no es a lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero bueno, nos da muchísimo placer hacer ya el desfile número 3. ¿La entrada tendrá algún costo o va a ser libre? ¿Cómo va a ser eso? Se va a cobrar la silla, la silla va a tener un valor de 20 pesos y la van a estar vendiendo en las dos esquinas donde va a estar cortada la calle. Perfecto, bueno, ¿reterrá el horario civil? Va a ser este domingo, 9 de abril, a las 16 horas. Muchas gracias, de eso. Gracias a usted.